Yo soy el ojo de la tormenta, atrapada por la agitación forzada. Rodeado por tus fuertes vientos de odio, ocultándome, ocultándome de la mentira que se ha convertido en mi verdad, que solo deja un camino de devastación. Y has dado mi libertad, y luego me has guiado para devolvértelo. Ya no. Me niego a esconderme en el caos. No soy el veneno de la sociedad. No soy más, no soy menos. Yo soy. Yo soy amor. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy Convention. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Gracias.